Notasocial.com En esta videonota hablaremos sobre el cobro del primer aguinaldo, cuándo y cuánto se cobra. Quedate para más novedades. Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente. Durante el mes de junio, ANSES va a pagar las baberes mensuales con aumento y la primer cuota del aguinaldo 2021. Se trata de la primera de las dos cuotas del sueldo anual complementario. ¿Cuándo se paga el aguinaldo? Desde la misma manera que lo hacen los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados también van a cobrar el aguinaldo o SAC, el cual es pagado en dos cuotas semestrales, es decir, cada seis meses. La primera cuota se tiene en cuenta las remuneraciones de enero a junio y para la de diciembre las remuneraciones de julio a diciembre. El importe del primer aguinaldo 2021 es similar a la mitad del mejor haber cobrado en cada uno de los semestres, es decir, que en el mes de junio van a cobrar el 50% del mejor haber cobrado entre los meses de enero a junio de este año. Y teniendo en cuenta que el mes que viene aumenta la jubilación, el mejor mes con mayor remuneración será ese, con el que se calculará el aguinaldo. Las fechas de pago van a ser las mismas en las que los jubilados y pensionados cobrarán el haber mensual, por lo que las fechas de pago para el sueldo anual serán las que verán a continuación. Esperamos que esta información le haya sido útil, volveremos en un próximo video con más novedades. Te invitamos a suscribirte y a dejarnos un like en este video. Muchas gracias. Notasocial.com Gracias.